Sultana, bienvenida. Es un placer tenerla aquí. Sultana, ¿es cierto lo que oí? ¿Realmente se divorciará de Brain? Más tarde, Gulfen. Hablaremos luego. ¿A dónde se dirige? ¿Irá a ver al sultán? Vete, Gulfen. Todo llegará a su fin. No, Sultana. No se apresure, por favor. Las consecuencias serán severas. Estaré bien. Es lo que debe pasar. Gracias, Alá. Sultana. ¿Qué sucedió? Nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué has venido? Hace un momento vi a la Sultana Tise y le juro que pasó de tal modo que todo el harén tembló bajo sus pies. Creo que irá a ver a su majestad. ¿Dijo algo? Bueno, parece que se divorciará de Ibrahim Pasha. Vino para explicarle la situación a su majestad. Infórmale a su majestad que llegué. Como lo desee, Sultana. Su majestad, la Sultana Tise está aquí. Que entre. Jatise, no te quedes ahí. También deseaba verte. Como sabes, Ibrahim se irá pronto a la guerra. Y quiero que te quedes aquí en su ausencia. ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo? Su majestad. Vine para hablar acerca de Ibrahim Pasha. ¿Acerca de Ibrahim? He decidido divorciarme de él. ¿Tienes idea de lo que acabas de decir? ¿De lo que significa un divorcio? No, no me pregunte qué ha sucedido. Le ruego, Sultán, que apruebe esta decisión. Primero dime la razón. Y si es aceptable, haré lo necesario. Habla, Atice. Ibrahim. Él tiene un romance con otra mujer. ¿Estás segura de eso? Sí. Estoy segura. Ibrahim admitió todo. Y también le ha dado un hogar. Esa mujer está embarazada. ¡Espera a un hijo de él! ¡Guardias! Traigan Ibrahim Pasha ante mí. Gülfe me espera Iré al jardín ¿Por qué no me acompañas? Así hablamos No tenemos nada que hablar Cometes un error ¿Por qué querría yo matarte? Fue una trampa de Hurrem ¿No ves que así logró que me despidiesen? Ella lo hizo Lamentablemente, yo ya no sé en quién confiar, Sultana Juro por mi único hijo que no hice nada de esto Pasó lo que debía pasar No tiene sentido hablar de esto Ya tenemos un gran problema aquí, Sultana ¿Por qué lo dices? La Sultana dice Él dijo que ya se separó de la mujer Y no sabía de su embarazo Aún así no es menos doloroso Estuvieron juntos por años Se separó de mí y construyó una vida nueva ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría vivir pretendiendo que nada pasó? ¿Quién es la mujer? Eso es incluso peor Durante años alimente a esa serpiente La señorita filial Ya la he encerrado Será castigada cuando llegue el momento Su majestad No encontramos al Pasha No me importa, tráiganlo Se dirigió al campamento del ejército, señor Si quiere enviaré un mensajero Nasuefendi, ya debe conocer la noticia Dicen que la Sultana Hurrem es la directora del harem Sí, Pasha Y que sea con éxito Amén Me pregunto ¿Cómo sucedió eso? ¡Alguien se acerca! ¿Será el Pasha que viene? ¡Ibrahim Pasha se acerca! ¡Formación! Sí, eso parece, Pasha ¡Oh! Ibrahim Pasha, bienvenido Mustafa Pasha Sí, Pasha Comienza los preparativos, iremos a la guerra No entiendo, Pasha Dijo que partiríamos en una semana Cambié mi decisión, Pasha Partiremos ahora Nos llevará algún tiempo Mañana por la mañana ¡Haz lo que ordeno, ya mismo! Como usted diga, Pasha Nasu Ve a tu palacio, Atice Pasa tiempo con tus hijos ¿No va a decirme nada? ¿Guardará silencio frente al insulto que ha recibido? Atice Mi amada hermana Ciertamente, Ibrahim pagará por lo que hizo, créeme Porque no hay nada en este mundo más valioso que mi familia Se hará lo que tú decidas El destino de Ibrahim está en tus manos Pero puedo ver que estás sufriendo Tu dolor y tu ira se ven como sangre en tus ojos Podrías tomar una pésima decisión en estas condiciones Ahora quiero que pienses en ti y en tus hijos No quiero que hagas nada prematuramente ¡Ya lo pensé! La decisión será tuya, Atice Quitale la vida o perdónasela Lo que tú digas será una orden para mí Pero piénsalo ¿Qué sucederá ahora? No podemos hacer nada, Nasue Fendi Veremos que depara el destino Esto no es el destino Usted lo sabía desde el comienzo Usted escogió este camino Hasta hoy No dije nada por mi lealtad y respeto por usted Lo que usted decía yo lo aceptaba Por una vez necesito que me escuche Váyase Lejos Antes de que su majestad se entere Busque una salida Pida el perdón de la sultana ¿Pedir perdón? ¿Debería pedir perdón? ¿Debería rogar por mi vida? ¿Así es como me ves? ¿Crees que no puedo enfrentar las consecuencias de mis actos? No, Pasha ¿Entonces? Quiero decir ¿Qué? La sultana lo ama Y su majestad también lo ama Lo considera su hermano No podría matarlo por esto No hables como si no supieses nada Se derramó la sangre de muchos hermanos ¿Por qué vino aquí, Ibrahim Pasha? ¿Por qué no fue a hablar con su majestad? ¿Por qué irá la guerra? No iré a la guerra, Nasu Efendi Me dirijo hacia mi muerte Planeo morir con la frente en alto Como un soldado en el campo de batalla ¿Lo comprendes? ¿Qué va a sucederle a su familia? A sus hijos A la sultana Habla Habla, vamos ¿Qué vas a decir? ¿Y Firial? Dime Además está embarazada Dará a luz un niño ¿Quién sabe si llegaré a conocerlo? Solo quiero que viva Y va a hacerlo ¿Qué va a sucederle a su familia? 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 No me toques. No te acerques. No tema. He venido para ayudarla. Vine a salvarla. Pronto saldrá de aquí. ¿Quién eres? ¿Quién te ha enviado? Me llaman Kudretag. El Pasha me ha enviado. Alá, mi señor, muchísimas gracias. Vamos, rápido, sácame de aquí. Alto, alto, alto. Regresaré en otro momento. Espere hasta entonces. No cause problemas. Y cuide a su bebé. ¿Dónde está el Pasha? ¿Qué le han hecho? ¡Es suficiente, Kudretag! Está bien, ya me voy. El trabajo ha acabado, Sultana. Le contó todo. ¿Qué ha acabado? Esto recién comienza. Maidebran, qué bueno verte aquí. Te encerraste mucho tiempo en tus aposentos. Usaste a Firial, ¿no es así? Como una serpiente, hiciste que se acercara a él. No conocía esa debilidad del Pasha. Si lo hubiese sabido, habría hecho algo hace tiempo. Nunca lo pensé. Es sorprendente cómo lo hizo por años. ¿Cómo no me di cuenta antes? No pienses que no pagarás por esto, Hurrem. Maidebran, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no vas con tu amado hijo Mustafa a Manisa? ¿Por qué no vas con tu amada? Lleva a los niños a la cama. Buenas noches. Sultana, por primera vez me marcho sin despedirme, porque es nuestra última separación. Nunca te volveré a ver. Sin importar lo dolorosa y severa que sea tu decisión, estoy listo para aceptarla. Si quieres, divórciate. No te detengas. No puedes herirme más si ordenas mi muerte, porque no me avergüenzo de mis acciones. Una vez dejé todo y me fui a Parga por tu amor. Ahora regresaré allí y comenzaré una nueva vida, si no muero antes. Te dejo a ti y a mis hijos al cuidado de Allah. ¿Sultana? Déjame sola. La Sultana Maidebran está aquí. Que entre. Sultana, lamento molestarla. Regresa en otro momento. Ahora quiero dormir. Escuche lo que ha pasado, o será demasiado tarde. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Hurrem me tendió una trampa. Ahora dirige el harén. Estoy sufriendo aquí. No puedo escuchar tus problemas, Maidebran. Este no es mi problema. Es un problema de la dinastía. Si se divorcia de Ibrahim Pasha, Hurrem logrará su cometido. ¿Por qué vino a contárselo? ¿Por qué a usted le importa? No es así. Solo quiere deshacerse del Pasha y pretende que usted lo haga por ella. No importa quién me lo haya dicho. Esta es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿La relación del Pasha con otra mujer? No me compares contigo, Maidebran. No estoy obligada a soportar esto. ¿Destruirá su familia por firial? Ustedes dos se aman. ¿Qué amor? Lee. Lee lo que escribió el Pasha. No está avergonzado por lo que hizo. Se comporta con orgullo. Nunca lo perdonaré. No le pido que lo perdone. Claro que pagará por esto. Él nunca obtendría una mujer tan hermosa como usted. Pero no se divorcie. Esto solo va a ayudar a Hurrem. Si hubieses usado mejor tu inteligencia, Hurrem no habría logrado tanto. Sultán. Suficiente, Maidebran. Puedes irte. Vi a la sultana, dice. Su corazón está roto. Estoy muy triste por ella. No la dejes sola, Hurrem. No se preocupe. Cuidaré de ella. No puedo entender cómo Ibrahim Pasha hizo esto. ¿Cómo pudo traicionar a la sultana? Suleiman, ¿qué está esperando? ¿Cuándo va a decidir castigar a Ibrahim Pasha? ¿O esperará hasta el final de la guerra? Este problema es entre Atice e Ibrahim. Ella tomará la decisión. Ya lo decidió, quiere el divorcio. Pero yo quiero que lo piense mejor. ¿Qué pasará si lo perdona? ¿Ignorará esta horrible traición? Hoy traicionó a Atice. Mañana puede hacerlo con usted. Hurrem. Durante años tuvo una segunda vida. Usted lo trató como a un hermano. Le dio un poder que ninguna persona tuvo antes. Pero él hace cosas a sus espaldas. ¿Lo perdonará otra vez? Como ya te lo dije, a ti se lo decidirá. No, no, no. ¿Sultana? Mereces todo esto, Firial. Desde el comienzo le advertí a la Sultana. Le dije que se deshiciese de toda tu maldad. Ayúdeme, Sultana. Sáqueme de aquí. ¿Qué dijiste? Llevo el hijo de Ibrahim Pasha. Él la ayudó durante años. Hágalo por él, no por mí. ¿A quién le importa tu vida? Si Ibrahim Pasha no lo desease, no estarías aquí. El Pasha me envió a la casa de su hermano. Permanecería allí hasta el parto. Pero la Sultana Hurrem lo impidió. Te lo mereces. Mira a quién has servido todos estos años. Sultana. Su Majestad conoce la situación. Ya nadie puede salvarte. ¿Cómo está Ibrahim Pasha? ¿Qué le han hecho? Por ahora no hay noticias. Es triste que deba enfrentarse a esto por tu culpa. Será una época difícil, pero pasará. Solo preocúpate por ti. ¿Qué le ha hecho? No hay noticias. ¿Qué le ha hecho? Sultana. Me necesita. Señorita Gülfem, bienvenida. Ven, siéntate. Come algo. ¿Qué deseas beber? Gracias, pero debo trabajar. Solo vine para informarle que los aposentos del príncipe están listos. Puede ir cuando lo desee. Perfecto. Mehmet estará muy feliz. Buenas noches, Sultana. Señorita Gülfem. ¿Qué le pasa? ¿Está triste por la Sultana Tice? ¿Por qué otra cosa sería? Ojalá no le hubiese dicho nada. No era necesario que la Sultana lo supiera. Se hubiera enterado tarde o temprano. La mujer está embarazada. Hubiésemos encontrado una solución. Pero usted no quería perder esta oportunidad. Porque ya había enviado a la Sultana Maidebran. Me usó a mí también. Señorita Gülfem, no confíes en ella. No nos va a beneficiar. Hoy está aquí, mañana no. Intenta ocultar todos sus errores. Creó problemas con cada paso que dio. Maidebran solo crea disturbios. Yo siempre pensé bien de ti. Espero que pienses lo mismo de mí. No lo sé. Que Alá guía al pecador por el camino correcto. Prepárate, esta noche te sacaremos. No. 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 Apresúrese, debemos irnos. ¡Captúrenlo! ¡Estabas huyendo! Sultana... A pesar de la situación, te mostré piedad, Firial. Pero ahora mi paciencia ha acabado. ¡Te quitaré la vida! Entonces hágalo. Ya tome mi vida. No lo soporto más. Máteme. ¿Quién te ayudó? Sultana... ¡Respóndeme! Si quiere escucharlo... se lo diré. Ibrahim Pasha... fue el Sultana. Él intentó liberarme de este encierro y de usted. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque me ama. Estuvimos juntos por años. Esa casa fue un regalo de Ibrahim Pasha. Firial. Estaba conmigo en esas noches que no volvió a su casa. Usted no lo hacía feliz. Pero conmigo... sí era feliz. ¡Que le corten la cabeza! Espera. Mi trabajo aún no ha acabado, Firial. Te haré sufrir mucho dolor. Vas a rogar que termine matándote. Llévensela. Y enciérrenla. No, el de No... Gracias por ver el video.